Bueno, pues cerramos con Irene López Navarro. Cuando empezamos a programar toda esta jornada, creímos importante el incluir una línea de trabajo que queremos empezar a implementar a lo largo de todo el año. Y era el ver esas evidencias útiles de los estudios sociales de la ciencia y de la tecnología y poder utilizarla a la hora de programar y para divulgar nuestras actividades. Entonces, es una de las gentes a las que hemos liado, como digo yo siempre, es socióloga y doctora en estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Salamanca. Desarrolló su labor investigadora en el CSIC y ahora es investigadora postdoctoral en el Departamento de Sociología de esta universidad. La línea de investigación se centra en la percepción pública de la ciencia y es miembro del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Y ha trabajado en la iniciativa de ciencia en el departamento. Así que gracias, Irene. Bueno, gracias, Marian, por la presentación y por la invitación a estas jornadas que son muy interesantes. Yo no me dedico a divulgar conocimiento científico, sino que estoy al otro lado estudiando cómo se comunica ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, me ha parecido alucinante lo que habéis contado porque vuestros proyectos están muy bien fundamentados, que es una de las cosas que vengo a contar. Bueno, desde el ámbito que yo trabajo, desde el ámbito de la comprensión pública de la ciencia, desde hace unos años nos llama a veces la atención cómo existe una brecha o cierta distorsión entre la teoría y la práctica. Es decir, entre ciertos consensos a los que se ha llegado en el área de comunicación de la ciencia, en los estudios teóricos y empíricos en el lado académico y cómo ese conocimiento no se ha transferido en muchas ocasiones a la divulgación científica de facto, que se realiza desde las universidades o los centros de investigación. Mirad, os voy a poner un ejemplo muy claro. Este es uno de los axiomas, una de las hipótesis que guiaban, digamos, nuestro campo de estudio. The more you know, the more you love it. Cuanto más lo conoces, más lo quieres. Es decir, cuanto más sepas de ciencia, mejor va a ser tu actitud hacia ella, más la vas a apoyar. Bueno, pues desde hace años sabemos que esto no es cierto o por lo menos no es tan sencillo como indica aparentemente este sentido común. Y sin embargo, seguimos viendo que muchas de las acciones de comunicación de la ciencia se centran fundamentalmente en conocimiento científico puro y duro. Pero hay más cosas, sobre todo teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo último cuando estamos divulgando, cuando estamos comunicando ciencia. ¿Nuestro objetivo último es aumentar el nivel de conocimiento de la población? Pues probablemente no. Probablemente ese no sea nuestro objetivo último. Probablemente nuestro objetivo último sea que la gente practique más la ciencia. A mí me gusta decirlo así, no quiero decir que haya un laboratorio en cada casa, pero que la gente sea capaz de utilizar un término que nosotros utilizamos en comprensión pública de la ciencia, que es apropiarse de la ciencia, que se la lleve a su vida cotidiana. Esto de la apropiación de la ciencia se puede aplicar a numerosas dimensiones de nuestra vida cotidiana y va desde la elección de vocaciones científicas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, que tú sepas cuidar tu cuerpo o decidir lo que comes en función de la evidencia científica disponible, en el ámbito profesional, que seas un gerente de una empresa o un importante directivo que aunque no tengas un doctorado tengas claro que la universidad es fuente de conocimiento y de conocimiento fiable o que apostar por la I+.D. es algo que seguramente vaya bien para tu empresa. Entonces, la clave, si queremos apuntar a la apropiación, no es disparar solo conocimiento o solo conocimiento basado en el libro de texto. Hay otros tipos de conocimientos y otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta si queremos acercar la ciencia a la gente. Una de las grandes olvidadas es el método científico. Normalmente nos solemos centrar en comunicar los resultados de nuestras investigaciones y no explicamos o damos por sentado que saben cuáles son las reglas del juego para llegar a esos resultados. El método científico, probablemente las investigadoras e investigadores no reflexionamos mucho sobre ello, pero es nuestra marca de la casa, es nuestra enseña. No hay otro conocimiento que se produzca con estas reglas y es lo que hace que sea el mejor conocimiento disponible. Más cosas relacionadas con el conocimiento, pero que no son solo conocimiento de libro de texto. Cultura científica cívica, es decir, tenemos que proporcionar a la población conocimiento que no solo sirva para entender un proceso científico, sino para entender las repercusiones sociales que ese conocimiento tiene, porque para la sociedad eso es lo más cercano. Probablemente hay cuestiones muy técnicas que se producen dentro de un laboratorio que no tienen demasiada implicación o conexión con su vida cotidiana, pero en última instancia las repercusiones que ese conocimiento va a tener en la sociedad, sí. Por lo tanto, apuntemos a eso también, a las consecuencias sociales que despiertan mucha inquietud en la población y no rehuillamos de debates complejos, es decir, no rehuillamos de posiciones pro o anticientíficas. La ciencia hace tiempo que sabemos que no es un ente aislado, sino que forma parte de nuestro sistema cultural, que forma parte de nuestra cultura y, por lo tanto, siguiente recomendación, los formatos culturales funcionan muy bien para comunicar, o sea, no es casual que funcione el teatro científico, la poesía científica, la fotografía científica, todos los formatos culturales le van muy bien a este tipo de comunicación y conectan muy bien con el público. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta y no perder de vista es que para comunicar ciencia o lo que sea hay que saber conectar, digamos, darle sentido a los datos. Con darle sentido a los datos me refiero a conectarlos con inquietudes o preocupaciones del ciudadano o la ciudadana de a pie, y por qué no darles también algo de emoción. Está científicamente comprobado que nuestro cerebro digiere mejor los datos acompañados de emociones también. Con esto no quiero decir que nos vayamos a la ciencia de marketing, pero hay que aprender, digamos, a hacer esta conexión, no solamente con el lado más racional. Yo probablemente podría poneros millones de gráficos sobre desigualdad social y sobre pobreza, pero si os digo que en los países más fastidiados y más pobres la diferencia en estatura entre un niño de un barrio pobre y un niño de un barrio rico en Latinoamérica es de siete centímetros, probablemente te sirve mucho más que la mayor parte de gráficos o datos crudos que yo te pueda poner, porque eso tiene un significado para ti, porque puede estar cerca de tu vida cotidiana. Y luego atender al contexto, esto es fundamental. No es lo mismo comunicar, o que tu público tenga unas determinadas características u otras, no es lo mismo comunicar a la Cámara de Empresarios de Barcelona que a un instituto de un barrio fastidiado. Entonces, aquí es donde entra también el tema del género, y aquí ya aterrizo más al tema de la jornada. Una de las variables que hay que tener en cuenta es el sesgo de género que existe cuando hablamos de ciencia, y esto probablemente en este foro lo tenemos claro, pero dejadme que os recuerde que es una evidencia científica, que no es una cuestión de opinión, ahora que parece que todo se pone en cuestión, y está muy bien ponerlo todo en cuestión, pero esto tiene datos detrás, y hay otras cosas que no. Cuando una niña hace una determinada elección, como es el caso de elegir una determinada vocación científica, hace una elección que se sale del rol establecido, hay agentes sociales que lo señalan y que lo sancionan de manera más o menos explícita o más o menos implícita. Eso sigue teniendo un peso extra. Tenemos que tener en cuenta, cuando comunicamos ciencia, y sobre todo si lo hacemos para intentar captar vocaciones científicas en niñas, tenemos que tener en cuenta que siempre llevan una mochila extra. Bueno, sé que eso está claro en vuestros proyectos. Mirad, esto son frases, he recogido en un par de frases textuales de un estudio que me gusta mucho, que se llevó a cabo en Reino Unido, con niños y niñas de primaria. Esta frase no la he traducido porque me parece ideal en inglés, creo que refleja muy bien la idea esta de que esto no es de chicas, no es girly. Todavía, si hablamos de botánica, biología, donde puede haber florecitas y madre naturaleza o medicina veterinaria que lo pueden relacionar más con cuidados y entonces no se sale tanto del estereotipo, pero si nos vamos a las ciencias más duras, si me gusta programar, si me gustan las matemáticas o si me gusta la tecnología o ser inventora, inventar cacharros, eso ya descuadra un poco más con el estereotipo y, por tanto, es más penalizado. Esta es la otra frase. Esto de la ciencia no es para mí. Las chicas no sienten que haya nada que les interpele en el mundo científico, que les apele a ellas. No solamente por un problema de estereotipo, sino, como bien se ha comentado aquí ya, por un problema de autoconfianza. La autopercepción que tienen ellas en primaria, en el instituto, independientemente de las calificaciones que saquen en ciencia, su autopercepción, su autoconfianza, es mucho más baja que la de ellos. Y esto es algo que no se ha resuelto todavía y que supone, además, ir a cosas muy personales y muy trabadas en lo subjetivo también. Bueno, me gusta mucho también que se haya señalado el tema de los referentes y de los referentes cercanos, porque si hay una niña que tiene la suerte de tener una mamá científica, pues es estupendo, lo tiene en casa, pero hay muy pocos casos. Entonces, los profesores y, sobre todo, las profesoras de matemáticas, de ciencias, son los que rompen un poco, empiezan a romper el estereotipo, porque es una mujer y me está hablando de ciencia. Y, además, la tengo muy a mano, es que está en clase. También las investigadoras. Dar un paso al frente siempre, porque si no estáis ahí, al final del camino, es muy difícil que ellas lo encuentren. Sois una guía fundamental y, como nos falta esa confianza, nos cuesta mucho dar ese paso adelante, pero es fundamental que lo demos. Y, luego, no me gustaría terminar la jornada sin señalar otros sesgos que están machacando mucho también otras vocaciones científicas, y son el sesgo étnico y el sesgo de clase social. Tengamos cuidado con esto y transmitamos siempre la idea de que la ciencia no es solo cosa de hombres, pero la ciencia tampoco es solo cosa de ricos ni de blancos. La ciencia tiene que ser un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad es diversa y así debemos comunicarlo. Y ya está, eso es todo. Muchísimas gracias.